Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar La industria es J Balvin No hablas mucho Darkenbeat Siga rompiendo Siga rompiendo Creo que me subí esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos, solos Tú y yo solos Velas, si te tengo que prender velas Pa' que me des tu amor, dalo por hecho Vela, vela que si te me pego Lo haremos hasta en el techo Que con besos tu cuerpo adorne Para que recuerdes mi nombre Tocarte no me digas dónde Y de espalda ponte Opera para que todo se dé Y no sea la última vez Mami, si ya aquí me tienes No descansarías hasta tenerte Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Ya tu cuerpo me dijo sí Si mucho vas a pedir Y tengo claro que esto se volverá a repetir Que de mi boca nada va a salir Si conmigo te va a ir Otra como tú no voy a conseguir Tú verás Rompamos las reglas Te gusta retar Para mí eres perfecta Verás Si tú estás dispuesta De cualquier manera Te voy a llevar Creo que me subió esta nota Siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca Toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Aquí solo nos quedamos Solos, solos Tú y yo solos Que no acabe Que no acabe esta noche, bebé, no Quiero sentir sensaciones Mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos Solos, solos Solos, solos Tú y yo solos Solos, solos ¡Suscríbete! El reloj está haciendo talk-tick, talk-tick, hasta luego Talk-talk-tick, talk-tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk-tick, talk-tick, hasta luego Talk-talk-tick, talk-tick Voy a refrescarte, tomando en memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como yo te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo que te quede El reloj está haciendo talk-tick, talk-tick, hasta luego Talk-talk-tick, talk-tick Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk-tick, talk-tick, hasta luego Talk-talk-tick, talk-tick, 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 no 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 Tienes un minuto pa' sacar tus narices de mi panorama Me gozo que atender cita a la peluquería Soy alérgica a los dramas Mande a traer una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al Ken Bebecito no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mi shawl